Vamos braster Como lo has muerto tío Porque soy de acero tío Hey braster No me interrumpas cuando hago live Hey braster A ver Debi Brizuela ha hecho esta carrera Muy bien Con la Akuma Que hacía mucho que no la cogíamos Pues si Es deliciosa Y veis es feliz Akuma Comete un donut Y Braster es feliz Con chocolate A Braster le gustan Te quieres callar ya Me hace inútil Podéis guardaros el tono de llamada Hostias Porque lo tengo aquí colgado Estoy en una trituradora Braster estoy convulsionando Estoy convulsionando He muerto Solo me veo los pies Me veo las botas Que no Que no puedo hacer nada Que se me buguea todo esto Estoy embarazado de nueve meses Fargan Voy a morir Fargan Mi moto se me va Joder Esto que es Esto que es Esto es la trituradora Trituradora Fargan Que no hay agujero Para salir de la trituradora Fargan Fargan Que me muero Que me hinchan Braster Braster He caído He caído Vale Entonces hay un agujero Hay un agujero Hay un agujero Porque Lo he visto Vale Fargan Escucha Joder Escucha Espera Ah Mierda Braster Braster Me titula Braster 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 Que pierda al niño Que pierda al niño Tranquilo Fargan Tu puedes sobrevivir Tío He perdido al niño Me ha dejado Esto es Una descarga de una arena Primero te deja embarazado Y luego te hace perderlo Vale Escucha Ya estoy en el segundo agujero Lo he visto el agujero Tío Lo pierdo el agujero Aquí Aquí es el agujero Se abre el agujero aquí Aquí no Donde estoy yo ¿No? Aquí Vale, vale Lo tengo Lo tengo ya ¿Tienes el siguiente agujero? Sí Tengo el punto ya Mira Mi moto Mi moto Ha caído Tu moto lleva un bailoteo aquí Que está flipando Te lo digo Acá ha ido una moto mía Tío Vale No tengo el agujero Vale El agujero se abre Vale Buena ¿Ves que hay dos motos mías Tío? Sí Ven aquí rata No te vayas Hostias Menudo ratón Tú Menudo ratón De laboratorio Tengo que volver Alegro A darte una hostia ¿Por qué me das tanto asco? No lo entiendo ¡Eh! Me he pasado Me cago en la hostia ¿Has visto? Qué pena Tienes que hacerlo muy flojo Tú Ya, ya, ya Me doy cuenta Pero muy, muy flojo Hay carretera Hay carretera Te podía haber dado Pero no A menudo reboteame, tío No me buques la moto ¿Dónde vas? A darte Y me das, tío Vale, paz Paz, paz, paz Vale, vale, vale Lo siento Pues ya no hay paz, tío ¿Cómo que no hay paz? Te doy un toque, eh Me cago en la vida Y te apuñalo Y te apuñalo ocho veces Hijo de paz Vale, vamos No hay Creías que podías cogerla Pero no Creías que podía irme No, tío No No Ah, vale Es finura pequeña Es finura fácil Oh Vale, pues me he caído Es finura fácil Pero yo me tengo que caer En la finura fácil Y en la difícil Vale, tranquilo, tío Sale La tengo, ¿no? La tengo La llevo Por la derecha de la rampa No te vayas a caer Por qué tarda tanto En levantarse el personaje, tío Porque te pesa los huevos, hijo Venga, vamos Eso es verdad, tío No te lo niego Tienes unos huevazos, tú Me haces, pero no estás intentando matarme Me cago en la hostia Oh, lo, 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 lety Vamos Lo tengo ¿Lo tienes? Es que es increíble Es que es increíble Lo de este chico Sus huevazos son increíbles Lo sé Ahora sabe a qué vamos a jugar, ¿no? No, 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 no quiero No llego No llego, tío Lo has cogido, ¿no? No, 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 no No llego ¿Tú lo has cogido por abajo o por arriba? Por arriba Ahí, buena, buena, buena ¿Dónde me he ido, Braster? Te lo voy a decir, a la piscina Tú, de Maki Man ¡Buena, vamos! Estoy, ¿eh? Buena ¿Esto para dónde es, loco? Ay, qué hijo de puta Ah, ya sé para dónde es Fargan, mira Fíjate Ah, ya sé lo que hay que hacer Hay que hacer caballito Sí Hostia, bueno, escucha ¿O no? ¡Lo tengo! ¿Qué dices? Gracias, gracias Por ponerte en medio, hijo ¿Qué me estás contando? He subido por tu moto Una polla Lo tengo Vaya No vengas, ¿eh? No vengas, no vengas No vengas, no vengas No vengas No vengas No te vayas No te vayas, no te vayas No, no vengas Vamos, Braster ¿Cómo lo ha muerto, tío? Porque soy de acero, tío ¡Y me da! De acero inolvidable De acero incontrolable Escucha, ¿cómo subes esto, tío? Haciendo caballito ¿Desde lejos? Sí Bueno, no tan lejos ¿Qué va, tío? ¿No va? ¿Cuándo haces el caballito? ¿En qué momento? Tienes que chocarte con la rueda delante, ¿sabes? No, no me jodas ¿Sabes, Braster, que acabo de...? ¿De qué? ¡De cagarla un montón! Escucha, Fargan, no puedo volver para atrás Estoy, estoy, estoy en ello Esto, vamos, lo tengo dominadísimo Tienes que venir, hay cuatro caminos, tío No voy a verlos porque quiero jugar contigo Sé cómo se hace Vamos, Fargan Tú puedes, tío Estoy en el último, en el último ya No puedo mirar, no puedo mirar para allá Con uno bastaba de estos, eh, yo creo, eh Sí, sí, yo creo que también, eh ¿Quién ha hecho esta carrera? Eh, más pollón No, 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 no No, no, no sé Eh, va a chucho, creo Va a chucho Tío, no me sale este, Braster Braster, el último, el último este, no sé cómo lo he hecho, tío Tío Tío, me chocó con la rueda de adelante Pero no, 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 no Mira, empina a tope Y cuando empina a tope, le das para abajo Tío ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta, tío? Yo no puedo volver, eh Es que se me cae Tienes que hacerlo, tío Y menos mal que hay un punto en cada salto, eh Menos mal, porque si no me cago en la hostia Tío ¿Pero por qué? ¿Cómo, tío? ¿Cómo se hace? No lo sé Yo no puedo volver, eh Vamos, Fargan, tío Escucha, que no paro de chocarme contra la pared Pero no coge... No sé cómo se hace, tío ¿Te queda una solo? Sí, creo que sí, vamos Te queda otra Te quedan dos Te quedan dos A ver, espera, te voy a reiniciar A ver Nada, yo aparezco aquí, tío Tienes que venir, tío Ya, ya, si lo estoy intentando Pero que no sé, te juro que... A ver, ¿eso lo ves? Lo he intentado de cien maneras, tío, distintas ¿Tú esto lo ves, Fargan? ¿El qué? A ver, lo voy haciendo caballito Vale, tengo esta ¡No, tío! ¿Te has caído? Me he dado con el borde No, me he dado con el borde, tío ¿Y esto lo ves? Vale, ahora creo que sí Ahora sí, tengo esta ¿Otra? Sí, otra ¿Y queda otra más? Que sí, que sí 80 años más tarde O sea, que tú esto no lo ves ¿O sí? Sí, sí, veo todo Lo estás viendo Me cago en las paredes de la mierda, tú A ver Yo diría que por lo que... Donde te estás chocando ¡Pum! Te queda esa Y otra más ¿Otra más, tío? ¡No, tío! Que sí, que sí ¿Pero para qué hacen esto? ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una fucking shit! ¡No entiendo! ¿Cómo las has pasado todas, tío? ¿Cómo, cómo? ¿Tienes que tener la forma de hacerlo? Tío Yo las he pasado porque soy el putamo Las has pasado porque tienes una suerte Que no sabes ni cómo Mira, suerte sería pasarme una O dos Pero cinco Pues, pues, dime cómo Por favor Tío, te lo he dicho Lo que tienes que hacer Es hacer el caballito Y justo cuando te vayas a chocar en la pared Le das pa'lante al JT Ya está Vale, solamente te queda esa Me voy a quedar esta sola ¡Vamos! Ni se te ocurra, eh, Braster ¡Buena! Mala Menos mal, hijo Menos mal, tú Venga, hay cuatro caminos, Fargan A ver ¿Cuál eliges? Este ¿Cómo lo has hecho, tío? O sea, no, explícame ¿Cómo? Pues, sabía por dónde ibas a venir Y digo, le voy a dar antes de que me dé Fin Sí, pues... Te cago en tu vida, hijo ¡Eh! Me atropellé a tu la rata ¿Por qué me mata ahora este? Es que no voy a parar No voy a parar nunca Tengo el camino, ya está ¿Ese? Venga, voy a elegir yo Este es malo Este Este, este es, este es ¡Reinicia, reinicia, reinicia! Vamos por el mismo Venga, va Reinicio, reinicio Sí, sí, sí Vale Vamos por este que has dicho tú, ¿no? Sí, por este Déjate caer No, pero no me des, no me des, Fargan No, cuidado Ponte, ponte arriba, ponte arriba Ponte... La madre que te parió Cien mil pares No, no te caes, no te caes Pero estate quieto y no me atropelles, tonto Perdón, perdón, perdón Pío está Me te ha caído, me te ha caído No, 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 no ¿Es el camino? Al menos ha servido para saber que no Voy a poder realizar ¿Seguro que no? No, no, cien por cien Vale, voy a bajar por este ¿Seguro? Sí, sí, voy a bajar por este Bajo por el lado tuyo Yo creo que sí que es este, eh Creo que no, cien por cien Tío ¿No puede ir esto un poquito más rápido? Que tonto, eh Si es que es tonto Ha intentado matarme, eh Para nada, a ver No, que va Sí que es este, eh, ratón Me cago en la hostia ¡Pero bueno! ¡Pero que no paro! ¡Que me cuelgo por un agujero, tío! Son todos, ¿no? Míralo, si queda este Rata Que no es, braster A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eran todos, tío Estate quieto, que quiero verlo ¡Me cago en toda tu puta madre! ¿Te quieres estar quieto? Lo vas a ver muerto, hijo Espérate, que quiero verlo Eran todos, tío Sí, valían todos, joder Eran todos, braster No me... No me siento especial, tío Gracias, perfecto Genial, estupendo Me ha capturado, braster Como un Pokémon, tú Me ha capturado una señal, tú Qué pena Me ha capturado una señal Rata de laboratorio Me cago en su puta madre Que me pongo nervioso por su culpa A la vera Yo te... A la vera A la vera A la vera Toma Voy a poder correr por la finura, hijo Si me vas a matar, matame ya No, no, no te quiero matar Matame ya Hubiera por la mano que hubieras hecho la finura, ¿no? No, tío Es trabajo en vano ¿En vano? Mira en vano Estamos abajo los dos Es un normal Si es que es tonto La rata Venga, vete a tomar por coloto Venga, vete Quieto, quieto Quieto, ratón Venga, vete Ya, pues ya, ahora, corre, corre Corre por la finura Ya, ya, estoy corriendo, estoy corriendo, tranquila Vale, va fuerte, ya iría más rápido, eh No, no Tranqui, tranqui Su puta madre Lo tengo Nooooo Me he caído en lo último Me he caído en lo último Me he caído en lo último A todos Te voy a dar, te voy a dar, eh No, hostia, te voy a dar Ven, ven Que tengo la mano preparada No, no para eso 8-6 Pero que rata Que ratón, ratón Ya no No puedes correr, no lo tengo Ah, pues si me ha matado, mátame ya Pues no, no te voy a matar Ya, que no te mato, Rastel Ya Pero, ¿Cómo pasan esas cosas, tío? Que no lo puedo entender Rastel, no lo hagas Rastel Yo sí que te pillo, tío Me he caído en tu vida, hijo ¿Qué dices? Vete Él me lo hace Él me lo hace y no se cae tú Y yo sí que me caigo, tío ¿Cómo ha sido esto, tío? En esta vida El mejor parkour del mundo, tío Ya me ha cagado ¡Me caguen! Las señales del demonio, tío Ya me ha cagado, dice Vamos a ir despacito Y con buenas letras Fargan Que yo me he caído por hacerlo rápido Vamos, pero tú te crees que caerme Justamente aquí Suprima la coja, tío Es que No se puede pasar por ambos lados De la señal Tienes que esperar a que esté En su punto, ¿sabes? Sí Sí Como el solomillo Como ha dicho antes Y esta señal está jodida, ¿eh? Uy Estoy más fuera que dentro, ¿eh? De la finura, eh De la finura, de la finura ¡Claraste! Venga, tira... Venga, listas Que no veo Que me estás nublando la vista Vale ¿Te crees que me vas a matar? Pues no ¿Por qué? Porque te lo he matado yo, tío Siempre me aparece por detrás No sé cómo va Me está apareciendo todo el rato por detrás No sé cómo va Me está apareciendo todo el rato